¿Qué tal amigos? Un saludo para todos ustedes. Gracias por estar siempre en cinto día de su programa Salud Emocional. Hablemos de un tema bonito ahora. Como siempre hay cosas de las que podemos aprender. Hablemos de la somatización. ¿Qué es esto? Bueno, suscríbase a nuestro canal de YouTube como Link Publicidad CNC. Active las notificaciones, comparte esta información porque a otras personas también les puede ser muy útil. Amigos, en las últimas décadas la medicina y la psicología están descubriendo la compleja relación entre el cuerpo y la mente, alejándonos cada vez más de la idea en la que se concebía el cuerpo como una máquina totalmente separada de la mente y de las emociones. Así que ahora ya en la actualidad sabemos que cuando los daños emocionales recibidos específicamente en la infancia han sido muy intensos, muy dolorosos, muy prolongados en el tiempo, el impacto no sólo se produce a nivel de las emociones, ya se comprobó que también tiene consecuencias fisiológicas. Por ejemplo, una herida emocional puede afectar al cuerpo de múltiples maneras, de múltiples formas. Dolores, problemas gástricos, por ejemplo, disfunciones sexuales, disfunción en el hombre, frigidez en la mujer. Incluso en casos extremos puede llegar a enfermar los órganos o aparecer síntomas neurológicos. Este es un fenómeno que recibe el nombre de somatización. Por eso Paracelso dijo que algunas enfermedades son psicosomáticas, es decir, psicomente, soma, cuerpo. Es decir, al cuerpo le pasa lo que la mente ya no soporta. Y es así como logramos encontrarle la conexión entre la rabia, el coraje y la cólera con problemas en el hígado. La ansiedad provoca daños al corazón. Los pacientes que se quejan que no pueden tragar es el hecho de ser intolerantes o que hay cosas o personas a las que ellos dicen yo no me la puedo tragar. Los trastornos gastrointestinales intrínsecamente relacionados con aquellas situaciones que usted no puede digerir emocionalmente. El estreñimiento, conflictos relacionados con el rencor que usted no puede resolver. Las distonias cervicales completamente ligadas a los pacientes estrictos. Es decir, el cuello completamente tieso. El paciente no puede mover solamente su cuello, sino que tiene que mover todo el cuerpo. Estos son pacientes, como se les dice, algunos cuadrados, estrictos, inflexibles, tóxicos, terminan con distonia cervical. O de los indecisos ya se sabe que gran parte de su problema físico vienen a ser los tobillos, las rodillas y las caderas. Y que a los pacientes que mantienen una tristeza crónica les afecta el pulmón. Y que a los miedosos les afecta el riñón. Qué interesante que la psicología haya reconocido y entendido eso. Ahora ese trabajo se le hace más fácil tanto al psicólogo como al médico, a cualquier persona involucrada en la parte terapéutica, como para que pueda entender mejor lo que a su paciente le puede estar pasando. Así que la somatización, interesante descubrir esto. Saludos para todos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.